El regalo será todo el cielo de mis labios Las caricias me van a hacer sentir lo que no siento por ti El regalo que sentí ahí todo bien Lo que te parezca absurdo nunca había llegado a mí El regalo de tu corazón solo a ti El regalo de tu corazón solo a ti El regalo de tu corazón solo a ti